Un saludo especial para Salserito Mix desde Cartagena, Colombia, de parte de Gerardo Varela. Ya sabes quién soy. Estoy escuchando tu página. Salserito Mix con Gerardo Varela. Para él con mucho cariño, un saludo desde Cartagena, Colombia. Salserito Mix con mucho cariño. No sabe, no sabe, baila como la vieja Elvira. Salserito Mix con Gerardo Varela.